Será el destino Te di mi vida, te di de todo y hasta me hiciste quedar mal con mis amigos Hoy me arrepiento de darte todo y hasta maldigo el día de haberte conocido Si cuando estabas tú conmigo nuestro mundo era perfecto Me daba gracia tus defectos tan absurdos Hoy ni siquiera puedo verte porque de odiarte hasta la muerte Así que vete porque lo que sigue se que va a ofenderte Eres un maldito perro que jugó conmigo Un gran mentiroso, malagradecido, un gran descarado, hijo desgraciado Y ojalá que te hagan lo que tú conmigo No quiero escucharte ni siquiera verte Ojalá que sufras hoy, mañana y siempre Pero pa' que veas que yo soy tan mala como fuiste tú Que deseo la muerte Si cuando estabas tú conmigo nuestro mundo era perfecto Me daba gracia tus defectos tan absurdos Hoy ni siquiera puedo verte porque de odiarte hasta la muerte Así que vete porque lo que sigue se que va a ofenderte Eres un maldito perro que jugó conmigo Un gran mentiroso, malagradecido, un gran descarado, hijo desgraciado Y ojalá que te hagan lo que tú conmigo No quiero escucharte ni siquiera verte Ojalá que sufras hoy, mañana y siempre Pero pa' que veas que yo soy tan mala como fuiste tú Te deseo la muerte